El tercer y último bloque de la A a la Z Vamos a seguir hablando con periodistas Otro multipremiado periodista En este caso nos está acompañando Y agradecemos desde ya que haya podido acercarse Les voy a contar brevemente Si nos ponemos a detallar premios, antecedentes y demás Se nos va el bloque contando con quien estamos en este momento Les contamos simplemente que es Juan Gasparini Vive en Suiza desde 1980 Es periodista especializado, imagínense, estando en Suiza Muchas de las cosas que tienen que ver con las investigaciones económicas y demás Y ha hecho una gran cantidad de libros en materia de investigación periodística El último de ellos, que lo tenemos por aquí Ahora lo vamos a estar presentando Son Las bóvedas suizas del kirchnerismo Que también es el material que está presentando por estas horas Así que vamos a estar dialogando con él, por supuesto, al respecto de este tema Gasparini, gracias por estar aquí Gracias a ustedes por invitarme Bueno, la verdad es que es muy difícil Recién un poco lo charlábamos fuera del aire Abstraerse de lo que tuvo que ver con la repercusión televisiva Del caso de la investigación El tema Lázaro Báez y demás A partir del programa de Lanata Vincular eso con el trabajo que usted realiza Ahora imaginamos que Estando en Suiza La parte que usted le toca es la parte de las cajas Bueno, efectivamente El disparador de esta historia Es la investigación del programa televisivo de Jorge Lanata Y esto generó El desencadenante de investigaciones judiciales En Argentina, en Uruguay y en Suiza Entonces mi tarea periodística Ya que estoy trabajando ahí desde hace 30 años Es contar un poco cómo se gestó La investigación penal que abrió Suiza Que se provocó por la denuncia de un banco suizo Acompañada porque legisladores argentinos Aportaron documentación Ocaña y Garrido No hay en Suiza una centralización de cuentas Como puede tener el Banco Central en la Argentina El Banco Central de la Argentina Sabe quiénes son los propietarios de todas las cuentas en el país En Suiza eso no existe Solamente los bancos saben Quiénes son los que tienen sus cuentas Esto es así desde siempre Pero la ley contra el blanqueo de dinero Impone a los bancos La obligación de denunciar las cuentas sospechosas Y a partir de la denuncia De las cuentas sospechosas Abierta por Martín Baez Bajo cobertura de una sociedad extranjera En un banco de Ginebra Se abre esta investigación penal Después se agrega Elementos aportados por las investigaciones en la Argentina Concretamente el fiscal Campagnoli Que había investigado Que una sociedad que se llamaba Elvetic Service Group Que había comprado La financiera En circunstancias que motivaron la apertura De una investigación penal Por corrupción Por extorsión Que había comprado La financiera de las CAR Esa sociedad Había realizado una operación De compra de bonos En Suiza Y esos bonos fueron liquidados Posteriormente En la cuenta De Austral Construcciones Que es la empresa líder De las arrobas en la Argentina Entonces se juntaron esos dos elementos Por un lado Martín Baez Con una cuenta En un banco de Ginebra Y otro banco de Ginebra Que fue convocado Por esta Elvetic Service Group Para comprar bonos Que fueran liquidados En la cuenta De Austral Construcciones Que es la empresa De Lázaro Baez La empresa insignia De Lázaro Baez A partir de ahí Lo que está haciendo Suiza Es De cajón Una cosa muy simple Es decir Trazar lo que ellos llaman El flujo del dinero Es decir Cómo llegó ese dinero A esos dos bancos de Ginebra Es decir Volver hacia atrás Para buscar Encontrar El origen criminal del dinero Que permite aplicar El artículo Que penaliza El blanqueo de dinero En Suiza Hasta que llega a Suiza Digamos Al menos como quedó presentada La información El recorrido Es bastante simple En el imaginario general Pero muy complejo En su mecanismo O sea Generar una gran cantidad De firmas A través de Panamá Belice Aparecían allí Y esas firmas Individualmente Cada una de esas pequeñas firmas Hacer el global del dinero Es un circuito Bastante complejo Pero que Es bastante Reconstruible Si se quiere Sí Digamos Lo que están haciendo Los suizos Es reconstruir Lo que se llama El dinero electrónico Porque Volviendo hacia atrás De lo que había En esas cuentas suizas Esas cuentas suizas Fueron alimentadas Por cuentas De otras sociedades Sociedades panameñas Y de otros países Que originariamente Fueron cargadas Digamos En Uruguay Cargaron el dinero En Uruguay Ahí el dinero Se gestó El dinero electrónico Pasan por Panamá Y después van A Ginebra En estas cuentas Por tanto Lo que busca Suiza Ahí es Ese dinero Tener una cuenta En Suiza No es un delito Digamos El problema es Si el dinero Es originario De un delito Por tanto El artículo Que penaliza El lavado de dinero Es obstaculizar La identificación De sumas de dinero Que provienen De un crimen Y en este caso El crimen Sería la corrupción Por tanto Lo que está buscando Suiza Es afianzar El origen criminal Del dinero Y ahí La investigación Está centralizada En la Fiscalía Federal Que tiene La doble función La función de fiscal Hacer respetar la ley Respetar la ley Del Estado Y por otro lado La función de juez De instrucción Hay un fiscal Que se llama procurador Que condensa Las dos funciones Y por tanto Está una investigación De si se utilizó El sistema financiero Suizo Para Obstaculizar Conocer El origen Del dinero Que es el artículo 305 Bis del código penal Y por otro lado Hay otra vertiente Que se abre Que es paralela Y que también Es conjunta Es cooperar Con la justicia De otros países Porque Suiza No puede Certificar Ella Que el dinero Es de origen criminal Tiene que recurrir A la justicia De los países Por donde el dinero Transitó Para que Los estados Le aporten La certificación De los órganos Competentes De ese estado La justicia O las administraciones Fiscales Para probar Digamos Que es origen Del dinero Pero Hasta tanto Ahí están las cuentas Bloqueadas Y contra esto Puedo decir Que hay recursos De las personas Que están siendo Investigadas Para tratar De que Esos bloqueos Se anulen Hay ya una batalla Judicial En Suiza Concretamente Y bueno Veremos Los resultados De todo esto Usted decía Que hay mecanismos Legales Que establecen La obligatoriedad De brindar Determinada información Y en Suiza Funciona así Que tiene que ver También con Cuestiones culturales De la Si se quiere Las obligaciones Morales Que implica Esto de la sociedad Europea Y demás Ahora En países Caribeños Donde se urgen Estas empresas Offshore Donde se sabe Que se convive Con edificios Enteros De oficinas Vacías Que solo Están allí Para que alguien Vaya y consiga Un sellado Bastante irregular ¿Esos países Tienen oficio Obligación cultural De dar esta información? Digamos que la obligación No es de De la exigencia De ciertos estándares Internacionales Lo que pasa Que hay estándares Internacionales Está el G20 La Argentina Forma parte Del G20 Y Los registros De sociedades Y ahí hay Una Una parte importante En el libro Donde están Los documentos De las sociedades Utilizadas Los registros De las sociedades Ya anuncian Bastante información Pero Lo interesante De todo esto Es que Si vos abrís Una cuenta bancaria A nombre de una sociedad Se tiene que identificar Un derecho a bien Es decir El titular Quien es el dueño De la sociedad Y por tanto Quien es el dueño Del dinero En Suiza Ya se sabe Que el dueño Del dinero Era Martín Báez Porque Apareció su cuenta No sabemos todavía Quien es el verdadero dueño De esta sociedad El Betis Service Group Que compró La sociedad financiera De las CAR Y que es la que Ha hecho la compra De estos bonos De la deuda externa Argentina Que fueron Después liquidados En las cuentas De Austral Construcciones Eso ya La justicia Si se lo sabe Pero todavía está En secreto Concretamente O sea que Existe el secreto El secreto De las sociedades El secreto bancario El secreto fiscal Pero cuando hay Una investigación penal Todos esos secretos Se caen Se caen Para el juez penal Desgraciadamente No para nosotros Los periodistas Nosotros podemos Conocer Parcialmente Alguna cosa Pero a mi me pareció Que había suficiente Elemento Disponible Como para hacer Un libro Digamos Del inicio De este conflicto De este conflicto Que concierne Ya a tres países Y concierne La justicia De esos países Concretamente Esto está tan cerrado Porque digo Después podemos dudar Cuáles son los alcances Alguien podrá Aplicar algún criterio De defensa Y demás Pero está Bastante cerrada La historia No hay mucho No hay mucho Por donde Desviarse Usted Visto desde Desde Suiza ¿Cómo ve Lo que pasó En la Argentina Con esta misma investigación Donde a partir de La banalización Del caso Que uno podrá interpretar Si fue Casual O realmente Hubo algo Orquestado Para que esto sucediera Está claro Había algunos Protagonistas locales Que tenían Directa vinculación Con el mundo Del espectáculo O dos de ellos Al menos Lo tenían Y es como que En la sociedad argentina Quedó esta sensación De que Esto Se banalizó O sea Como que forma parte De un Casi de una De una cuestión Casi de programa De espectáculos De la tarde Ustedes ¿Cómo lo ven Desde allá? No, de allá Digamos Este caso Es uno más Dentro de muchos casos Porque como La banca suiza Existe Desde hace Varios siglos Y es la más Perfeccionista Del mundo Mucha gente Que quiere delinquir Recurre A la banca suiza Y por consiguiente Estallan escándalos De este tipo Allá se lo tomó Como un caso más Pero con la seriedad Del caso Por encima De todas estas Presuntas intencionalidades De unos y otros Para banalizar Como dice usted O para Farandulizar Como se ha dicho Todo esto Están los hechos Los periodistas Nosotros somos Esclavos de los hechos Y los hechos Es este A partir de estos hechos Yo formulo una hipótesis Porque este De trabajo Se la formulan los jueces Con mucha más razón Los periodistas Que tenemos menos información Que los jueces La hipótesis es que Si este Argentina no va a cooperar Por razones Distintas Que podrán Sobrevenir En el futuro Si Argentina no coopera Si Argentina no aporta El origen criminal Del dinero Uruguay va a cooperar Tiene acuerdos En este momento A nivel internacional De convenciones Para estos temas Mucho más adelantados Que la Argentina Panamá va a cooperar Y A partir de que Se han utilizado Estructuras Sociedades Creadas Bajo el derecho Suizo Para Presuntamente Lavar dinero Yo creo que Suiza puede avanzar Sola Hacia una condena Sin la cooperación De Argentina Por tanto Todo esto De la banalización Puede ser Esta obsesión Por la información Cotidiana Que existe Esta rápida Amnesia Sobre los hechos Del pasado Que se vive En estas Luchas mediáticas Que hay De farandulizar De banalizar Las cosas Yo creo que eso Se va a aplacar A partir de Cuando se vaya Consolidando La investigación En Suiza Y esperemos Que aquí también En la Argentina Y en Uruguay Y en Panamá Porque cuando haya Acusaciones De que Sociedades panameñas Favorecieron El blanqueo De dinero De oficio Va a tener Panamá También que abrir Una investigación Penal Porque Todas estas Técnicas Del lavado de dinero Que se describen aquí O sea Utilizar sociedades Instrumentales Donde no sabes vos En pantalla Digamos Quienes son los dueños Pero cuando esas Sociedades instrumentales Van a operar Tienen que declarar Un dueño Por tanto Si la justicia De esos países Cooperan Esos dueños Se saben Si no cooperan No se saben Pero esos Los que Abrieron cuentas En Suiza De esta gente Y ya sabemos Que está El hijo mayor De Lázaro Báez Considerado Y a la que se atribuye Ser el tesorero De una fortuna De 5 mil millones De dólares Por tanto Yo creo que La justicia Suiza Lo tiene Lo tiene claro Y este Es muy difícil De este Vencer El avance De la justicia Lo único que le podés Pedir a la justicia Es que se postergue Digamos En el libro Está toda la segunda parte Que es toda la plata De Menem Y todo eso Son 12 años De batalla judicial Y el libro Concluye Con que finalmente Suiza entregó A la Argentina La cuenta de Menem Que hasta ese día Eran historias periodísticas Tuyas o mías En la que habíamos escrito Pero no teníamos La prueba documental Que ofrece el órgano competente Del estado Donde está la cuenta Y bueno La cuenta de Menem Se entregó Y yo pienso Que En este caso Va a tener Un desenlace Mucho más rápido Porque hay pruebas Contundentes ¿Por eso? La hipótesis Es que En la medida De que hubo Una utilización De estructuras Suizas A aplicar Una inculpación Y por tanto Yo creo que Va a haber Novedades judiciales En términos Relativamente cortos El libro Bueno Ya está En las librerías ¿Dónde ha sido editado? Aparte En la Argentina O en otros No Bueno Acá es Editorial Sudamericana Y aprovecho La oportunidad De que Presento este libro Aquí en Bariloche Diciendo que El libro Tiene un anexo documental Y que hay un documentalista En el libro Que es de Bariloche Que trabajó junto conmigo Que es Andrés Ballesteros Y que bueno Logramos Un trabajo De coordinación Había muy poco tiempo Teníamos que terminar El libro En dos meses Teníamos que terminarlo A fin de agosto Se terminó A principios de septiembre Y creo que es muy importante Porque El anexo documental Porque va contra Esa tendencia A querer banalizar Cuando hablas de sociedades Cuando hablas de personas Que son dueñas de sociedades Y aparece en el anexo documental La documentación oficial De Estados Unidos De Gran Bretaña De Panamá Y de otros países Credibiliza mucho más La historia periodística Del libro Así que bueno Para mí hoy Estar acá en Bariloche Y presentar el libro Es un placer Como periodista Que lo he escrito Y también porque bueno Trabajé con un documentalista De aquí Que me ha sido muy útil Y Como vos sabes muy bien Los periodistas Si no hay una cooperación Entre nosotros Y si no se consigue La solidaridad De un montón de actores Que están en torno A estas cuestiones Jueces Abogados Fiscales La mayoría de ellos Muchas veces No los podemos citar Los libros periodísticos No podrían existir Claro Hablando de eso Y un poco para Cerrar la charla Aparte dentro de La reseña Respecto de su Historia profesional Es miembro del sindicato De periodistas A través de una Organización no gubernamental A nivel internacional ¿Cómo está siguiendo Todo lo que pasa Con el periodismo En la Argentina? Porque usted dice Los periodistas Debemos cooperar Y no